Desde aquel día que te vi de tu colegio regresar No dejo de pensar en ti, mi corazón hace tic-tac Cuando pasaste junto a mí, yo vi tu cara enrojecer Mi corazón me hizo tic-tac cuando tus ojos yo miré No sé por qué, no sé por qué Mi corazón me hizo tic-tac cuando tus ojos yo miré No sé por qué, no sé por qué El otro día el profesor me puso un cero sin piedad Pues no me supe la lección, ya solo en ti puedo pensar Y a la pizarra me sacó para un problema resolver Pensando en ti me equivoqué, en vez de hacerme una ecuación Mi corazón me dibujé Pensando en ti me equivoqué Y en vez de hacer una ecuación, un corazón me dibujé Sueño con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz Tus ojos verdes como el mar Sueño con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz Tus ojos verdes como el mar Esperaré con ansiedad hasta que seas más mayor Para invitarte a pasear a un rico helado de limón Y los domingos ya verás, en tu portal te esperaré Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué, no sé por qué Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué, no sé por qué Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué, no sé por qué